Gracias por continuar con nosotros en Hechos Meridiano Hidalgo. Hoy es miércoles de Historia y Cultura, usted lo sabe muy bien. Queremos mostrarle la obra de este pintor hidalguense, donde con una fuerte carga de nostalgia, nos enseña su propia visión del amor y el desamor. Diez obras son las protagonistas en este nuevo recinto para la expresión artística. Es el Centro Cultural Ricardo Garibay en Tulancingo, que hoy alberga una gran historia de amor y desamor. Una etapa de la vida del pintor hidalguense Armando Peñafiel. Todos lo hemos vivido. La partida, el desapego, la ruptura, el aceptar que nuevamente eres uno solo. Ese baúl lo tuve que abrir con el dolor de mi corazón, porque tenía que enfrentarme a ese desamor para poderlo pintar. Con una fuerte carga de nostalgia, cada pintura cuenta su propia historia, su poesía. Una obra se llama Ya Más No, a donde es una princesa y ella está llorando y abajo hay un mar, a donde digo yo, tengo que llorar y secar todas las gotas y lágrimas de mi cuerpo y de mi alma, y lo voy a poner en un océano, poniendo mi corazón en mi balsa para nuevos horizontes. Un corazón solitario no es un corazón, y la soledad lo sabe muy bien. Estuve pintándola como unos seis meses produciéndola, me deprimí, sentí que mi corazón otra vez revivía ese sentimiento de tristeza. La soledad tiene un hueco, un cuadro, adentro de su ser. Es un corazón que lo puse deshidratado, a donde la soledad era más tremenda que nunca. A pesar de lo oscuro que puede llegar a ser el desamor, Armando Peñafiel vive y duerme con colores y radia felicidad y quiere transmitirla en su obra. Lo único que me hace respirar es pintar, lo único que me hace ver la vida de esta manera son los colores, el mensaje que le doy a la vida, a la gente, es compartido. La última pieza de este desconcierto de un amor es una afirmación entre tanto dolor, entre tanto amor, existe. Yo soy un sobreviviente del amor, porque tuve el valor para pintar, tuve el valor para aceptar, y ahora tengo el valor para decir existe. Con imágenes de Abel Espinosa y Alejandro Orella, edición Waldo Maya, Guadalupe Rodríguez, Azteca Noticias. Abel Espinosa